Dile a mi ex, que si tiene novio, I don't give a shit Que si habla mal de mi, I don't give a shit Te lo juro, las que despreciaban ahora me ofrecen el culo Antes estaba feo, ahora dicen que estoy chulo Es que estoy pegado, estoy demasiado duro Yeah, 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 te lo juro Ellas me lo besan, el pito lo tengo deforme, tengo de cabeza Me lo chupa y le sabe a cerveza Tienes latinos, mi swag de París Creo que por eso le gusta tu bitch Fuck your opinion, I wanna be rich Check el estilo que tengo Swag, swag, fashion, killer, vestido de blanco pero no soy santo Yeah, I'm a bad nigga Todo más odiado que un nazi Son las vergas de Delia que nazi Me odian porque soy de rancho pero canto Do you know what? Do you know what? Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Gracias.